¿Qué mensaje le da al pueblo de Venezuela? Le preguntan al Papa Francisco en pleno vuelo, una periodista. Y bueno, esta es parte de su respuesta. Vamos a escuchar un poquito y luego después vamos a la información ya en español, porque responde en italiano. Vamos a eso. Vamos a poner el audio. Bueno, ahí está lo que más llamó la atención del mensaje. Las dictaduras no sirven antes o después, van a acabar mal o tarde o temprano acabarán mal, dice el mismo Papa Francisco. Y esto, pues bueno, llama la atención porque había controversias si el Vaticano estaba apoyando o soportando esta dictadura del régimen de Maduro. Invitó a los gobernantes en Venezuela a dialogar y consideró que las dictaduras no sirven para nada y acaban mal tarde o temprano, al ser consultado este viernes sobre la crisis en el país sudamericano, tras las denuncias de fraudes en las elecciones presidenciales del 28 de julio y múltiples ataques también a la misma población. Dice de todas maneras, Francisco fue cauto, ya que dijo que no había seguido la situación de Venezuela en los últimos días. El mensaje que doy a los gobernantes es de dialogar y hacer la paz. Respondió en la rueda de prensa en el avión de regreso de su gira por Asia y Oceanía antes de agregar que las dictaduras no sirven para nada y acaban mal o temprano. Pero al mismo tiempo dijo que no se quería meter en política. El gobierno y el pueblo dice hagan todo lo posible por encontrar el camino de la paz en Venezuela. Dice no logró dar una opinión política porque no reconozco los detalles, pero sé que los obispos han hablado y su mensaje es bueno, agregó. Y es que los obispos venezolanos han pedido en varias ocasiones a Nicolás Maduro que muestra las actas electorales porque pues vamos, no han podido demostrar que ganaron hasta el momento, mientras el Papa se encontraba en Asia, el candidato opositor venezolano Edmundo González, que habría ganado las elecciones por votación, según muestran las actas que han presentado o se ha ido hacia España. Y esto ha hecho que el día de ayer el Congreso de ese país reconozca. Y es que en principios de agosto el Papa había sido un había dicho que estaba preocupado por la situación de Venezuela, por el proceso electoral y expresó y realizó un llamamiento a todas las partes para que buscaran la verdad y se comportaran con moderación para evitar cualquier tipo de violencia. Pero esta situación se vio más como un apoyo a Maduro y no tanto a la oposición, ya que la oposición sí estuvo usando violencia y nunca se dijo una crítica hacia el régimen. Al contrario, se mandó a un embajador del Vaticano, incluso con un regalo. Un tema que ha sido ya platicado anteriormente y criticado en todo el mundo. También la posibilidad de que viajar a Argentina se nos ha cancelado, pero se ha pospuesto ante la pregunta de eso. Dice lo de Argentina, es algo que no está decidido. Yo querría ir, es mi pueblo, pero no está decidido. Hay varias cosas que resolver antes, habría dicho el mismo Papa Francisco. Y yéndonos a otros asuntos también importantes de lo que está pasando el día de hoy. Fíjense que se ha estado dando una contraofensiva por parte de Rusia, que claro, desde Rusia se ha querido vender como una súper mega contraofensiva. Ya se imaginarán, pero pues aquí tengo ya por fin el mapa de este de este retomar parte de Kurs, según lo que reportan de los 110 pueblos que ha tomado Ucrania desde que empezó la incursión de Ucrania dentro de Kurs, han retomado los rusos 10 pueblos o han recuperado los rusos 10 pueblos en un avance muy pequeño en el que se asegura estarían mandando a gente muy inexperta, soldados con muy poca experiencia. Si observamos el mapa, aquí lo tenemos, esta zona que está en color azul es donde están los ucranianos. Vamos, la zona que tomaron de Rusia por parte de Ucrania. En estos puntos, los rusos ahí lanzaban misiles hacia Ucrania, en toda la zona del norte ucraniano, sobre todo hacia Kiev, hacia la capital. Las zonas amarillas que están en la parte superior y esta zona que está cerca de la frontera con Rusia son las zonas que han recuperado los rusos y todo lo azul es lo que mantiene Ucrania. Ahora, las partes que están en rojas, esa es la que ya logró recuperar realmente Rusia, que es este pedacito rojo. Lo que está en amarillo están en combate, lo que está en rojo ya lo habrían recuperado. O sea, realmente han recuperado 10 pueblos de 110 hasta el momento. Es muy complicado para Rusia porque no han estado mandando a fuerzas importantes o a unidades importantes. Más que todo han mandado a carne de cañón, básicamente. O sea, soldados que van con muy poca experiencia a tratar de recuperar una zona en la que ya se ha posicionado Ucrania, por lo menos hasta el momento. Veremos si más adelante se refuerzan esas posiciones. Mientras tanto, mientras tanto, pues bueno, como les digo, mientras esté Ucrania en esa posición, difícilmente se va a mover porque ellos están tomando las bases, porque ellos están atrincherando en esa zona para evitar salir de esa región. Van a tratar de mantener. ¿Por qué? Porque ese cinturón que tiene ahora Rusia, que ha perdido Rusia, toda esa zona es de donde se estaban lanzando misiles. Y aparte por ahí, pues recorren los suministros de armas, de municiones a diferentes puntos de Ucrania donde están invadiendo. Entonces, bueno, es un tema que seguramente estaremos viendo constantemente en los próximos días, porque hay combates intensos. La recuperación es de 10 aldeas en la región del suroeste de Kursk, que había estado ocupados por las Fuerzas Armadas de Ucrania. La recuperación para destruir las formaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania continúa, o es lo que están intentando, según dice el ministerio ruso. La contraofensiva rusa no pareció sorprender al presidente ucraniano, ya que al parecer era esperado. Ucrania obtuvo el control de 1.300 kilómetros cuadrados y 109, 109, 110 poblaciones, según lo que reportan. En Ohio habrían evacuado escuelas por amenazas de bombas. Dos escuelas, al menos privarias, se fueron evacuadas en una escuela secundaria que tuvieron que cerrar el día de hoy, viernes. Después de que se enviaran amenazas de bomba a las escuelas, según reportan los medios locales, no está claro si las amenazas que también fueron enviadas a agencias y medios de comunicación provienen del mismo individuo o grupo, pero también un día antes a diferentes medios, organizaciones fueron enviadas a este tipo de amenazas. El alcalde de Springfield habría dicho a medios que pensaba que las amenazas eran el resultado de rumores en redes sociales, pero esto todavía no se ha podido confirmar. O sea, no se sabe de dónde vienen estas advertencias. Por otro lado, también ojo con esta información. El jefe del espionaje de Turquía se reúne con miembros de la oficina política de Hamas de este grupo terrorista. ¿Por qué se está reuniendo el jefe de espionaje de Turquía con los jefes de la oficina política de Hamas? Esto en la capital de Turquía. El jefe de espionaje de Turquía se reunió con esta delegación del grupo radical de Hamas. Esto en la capital. Ha discutido posibles negociaciones para un alto al fuego. Eso es lo que se sabe, pero no hay más detalles. También el jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia de Turquía se reunió con la delegación de dirección de buro político de Hamas. También aseguran que podrían dar un mensaje en cualquier momento. Esto sería un mensaje en el que Turquía aparentemente estaría intentando mediar para calmar las cosas en la guerra con Israel. También en otro asunto importante. Fíjense que barcos de la OTAN han estado transitando en el estrecho de Taiwán. Vámonos al mapa porque está muy intenso esto. Es algo que normalmente no se ve. Sí que lo hace de repente barcos de Estados Unidos, pero en esta ocasión lo hace un barco alemán. Y es que miren, mostramos el... Vámonos al mapa y lo estamos viendo. Vamos a acercarnos hacia el estrecho. Esto viendo aquí es Taiwán. Acá está China. Y este es el estrecho por donde pasan barcos de repente militares de Estados Unidos. Del lado de Taiwán, obviamente. Y bueno, pues ahora mismo lo ha hecho, pero un barco alemán. Según lo que reportan, dice las aguas internacionales son aguas internacionales. Es la ruta más corta y además las condiciones meteorológicas también las más seguras. Por eso vamos a pasar, dice Boris Pistorius, el ministro de defensa de Alemania. Esto en una rueda de prensa conjunta con su homólogo lituano, Lairas Kusiaskas. Esto en Berlín. Bueno, pues ahí confirmando los mismos alemanes que en efecto por ahí, por ahí está pasando por primera vez la armada alemana pasa por ese estrecho. Esto por más que dice el ministro de defensa, no, es que es algo ahí porque el clima, son aguas internacionales, no, pero sí tiene un claro mensaje de hasta dónde están posicionándose los, pues bueno, los más cercanos y socios de Estados Unidos, de Taiwán y al final de cuentas, pues de un socio estratégico que es ese ese país, es Taiwán, no? Que yo sé que muchos no lo consideran un país, otros sí. Bueno, el punto es que esa región del mundo es una región que cada vez está con más tensión por los movimientos que ha estado haciendo China. Y ahorita, pues bueno, el que casi siempre pasa por ahí, pues es Estados Unidos, pero sí que se requería que algún otro país mostrara también de qué lado está. En este caso, pues ha sido Alemania. Bueno, no es que represente toda Europa ni nada, pero sí que es un tema interesante. Lo ha hecho, lo han hecho por ahí Reino Unido, que se ha acercado bastante y otros países, pero es un tema que evidentemente, pues China también tiene que poner en el cálculo. Si se mete con Taiwán, posiblemente pudiera ser que se meta también con todos estos países que, pues ven que son aguas internacionales taiwanesas, pero en todo caso, y bueno, un uno de los puntos interesantes, al final de cuentas, Alemania, Estados Unidos también tienen grandes negocios con China, que ese también es un tema que quiere proteger Xi Jinping para el futuro. Vámonos a otro asunto importante en unos momentos más. Antes les muestro esta pequeña familia de lemures que ven ustedes, neta que cuando los ves, inteligencia, no sé, o sea, ya no sé si les ha tocado ver algún lemur en la vida, pero este ya nos me tocó alguna vez. Hay muchos tipos de lemures, pero tienen esta mirada, no sé, muy, muy profunda. Ahí lo estamos viendo. Y ahora les presento este marsupial, los cuoyos. Me parece que así es como les conocen. Pues es un tipo marsupial que bajo ciertas condiciones de luz ultravioleta brillan. Vean ustedes, tienen fluorescencia según lo que se puede observar. Y es que cada vez han descubierto más animales de diferentes tipos que tienen esa capacidad en la piel de ser fluorescentes bajo ciertas condiciones de luz ultravioleta. Y aquí, pues bueno, lo estamos viendo claramente. Pues sí, súper interesante. Vámonos a otro asunto, ahora sí, en un momento más.